Tengo una visión, ¿cómo entraremos a... Ya estoy avanzando muchísimo con los papás, con los medios habituales, privación del sueño, con las de hambre, están muy desorientados, los tengo comiendo de la palma de mi mano, hacen cualquier cosa por mí, es de risa, pero creo que el niño sospecha de mí. Me encargaré de él, sé que la misión es crucial para la compañía. ¿Misión? Pues créanme, soy el bebé correcto para esto. ¡Y soy de media, voy a esto! ¡Ay, coca, coca! ¿Qué haría con el de la yeñao? ¡Puedes hablar! ¡Gugu, gaga! ¡No, a hablar de verdad! ¡Ay! Bien, puedo hablar, veamos si tú escuchas, tráeme un expreso doble y busca un buen lugar de sushi cerca, mataría por un buen rollo de atún picante, niño, y cómprate algo bonito. ¿Quién eres tú? Solo digamos que soy el jefe. ¿El jefe? ¡Eres un bebé! ¡Anda a hacer!